Música Es muy bonito, más comparado con el cariño que yo, es chiquiquito, chiquiquito. Y si hay que criticar que tú y que yo, que yo y que tú, que no somos dos, voy a llenar mi amor. ¿De qué te quiero? Sí, me quiero. ¿De qué te digo en mí? Me quiero. Y que no te vencer por tu forma de querer, el fantasma del ayer en mi nuevo amanecer. Eres tú, te adoro yo, a mi amor, este cariño que tú me has dado, que tú me has dado. Te llevo en mi cantar.